el balón está en el aire y Mundo Básquet TV está de regreso desde nuestro cuartel general en veintitrés cuarenta y cinco airtime en la calle de Chiapas en la colonia Roma señores estamos ya tenemos bastante material de qué platicar y a mi lado está Jorge Herrera hoy nos tocó un tenemos un equipo bastante joven así es así es ya estamos aquí para hablar de muchísimo básquetbol como siempre lo hacemos porque ya está anunciado el preolímpico sigue avanzando el tiempo para que lleguen los juegos de NBA México así que material hay de sobra exactamente vamos a empezar con el repechaje olímpico el siguiente año en julio México va a buscar un milagro imposible imposible lo que lo que va a tener los doce guerreros primero contra Alemania y contra Rusia y después si pasa la siguiente ronda entre los rivales está Croacia Brasil y el túnez y túnez bastante duro pero misión imposible creo que hay que pensarla así en cuanto al reto hay que avanzar muchísimo de muchas cosas no siempre lo hemos platicado lo que es organizacionalmente lo que sea el cuerpo técnico y lo que sean los jugadores que puedan venir a este evento porque te estás enfrentando a en la primera fase dos selecciones demasiado fuertes Rusia históricamente entre las mejores cinco de la historia y una Alemania que puede ser que no tuvo un gran mundial pero seguramente va a venir con todo para pelear y no quedar pues como en la cierta vergüenza que quedó en China las ligas locales tanto de Alemania como Rusia no son nada no son nada malas tienen un muy buen nivel e incluso en competiciones europeas siempre están peleando por los primeros puestos y pero a ver yo te quiero plantear una pregunta si tenemos en dado caso un una organización espectacular como nunca se le ha visto o sea hay que hay que imaginarnos hay que hay que soñar pero si si pasa esto con con la maestra Xochitl Lagarda de que hay una planeación espectacular México podría pensar en el boleto olímpico que desde hace 44 años no se logra va a poder competir soñar o sea no o sea no me voy a un 70 por ciento de que no no ok porque hay que pensar en las dos partes no es sólo ganarle a Alemania y a Rusia y ya estás del otro lado ahí lo que va a venir del otro sector exacto es un mundialista Túnez que jugó con Salamés y que a lo mejor no tuvo el mejor mundial pero fue dominante totalmente en África pero creo que de todos los rivales de ese grupo podría ser Túnez Túnez es el más delidad exactamente pero Croacia puede venir con todo y ahí quedas fuera y Brasil sabemos lo complicado que siempre ha sido y que a pesar que ya no tiene jugadores NBA sigue teniendo un Anderson Varellau bastante activo a un Leandro Barbosa vimos cómo se enfrentó a Grecia y a Grecia lo detuvo sí a una Grecia que supone que venía con todo gracias a los hermanos Antetokounmpo la camada de la liga griega y hasta así Brasil se vio demasiado fuerte entonces para mí la preocupación no es tanto la primera fase porque si se junta todo con esta buena organización que dices si se puede pasar con un por lo menos el 2-0 se podría conseguir pero ya la final del sector en Croacia va a ser casi imposible y además el cuadrangular se juega en Croacia sí o sea los croatas van con todo para buscar ese ese boleto y va a ser muy complicado que que no se lo lleven con toda su gente pues pues es un es un ambiente pues muy muy hostil y como lo es Grecia como lo es Rusia como lo es toda esa zona de Europa el este es demasiado fuerte como para que llegues con los ánimos de ganarlo todo exactamente pero pero para esto o sea para primero ilusionarse y para soñar pues tiene que haber una organización muy buena que hasta este momento pues ni siquiera sabemos quién es el entrenador no sabemos quién quién va a ser ahí de repente la página de los lobos del básquetbol mexicano soltó hay una unas pistas un pedagogo alguien que aman pero pero no ya exactamente entonces que que la gente nos nos escriba aquí en facebook en youtube quién cree que pueda ser el entrenador pero pues quedan seis siete ocho meses para para pensar y es momento que la maestra xochitl lagarda y su equipo se pongan a trabajar ahorita nos vamos con el segundo cuarto vamos a seguir hablando de toda esta organización y de lo que se va a venir para los doce guerreros en el siguiente año y no se despeguen a ver pensando en que méxico pueda ir con sus mejores hombres que que no haya desertores como regularmente pasa que en verdad la maestra lagarda haga bien las cosas y se vea un una muy buena organización que todas esas palabras que ha puesto durante todo este año de gestión las lleve a cabo méxico pues o sea la maestra lagarda se podría colgar una medalla de decir ok nos quedamos cerca de conseguir el boleto olímpico pero aquí está la muestra de que estamos haciendo las cosas bien este torneo este repechajes puede ser una arma de doble filo o es esa medalla o es un golpe duro donde la gente se va a molestar mucho porque volvemos a ver lo mismo de años pasados y todas las palabras que hemos visto de todo este equipo de ademeba que está junto junto a la maestra lagarda pues se queda se queda en lo mismo entonces siento yo que puede ser un arma de doble filo lo que lo que va a pasar en julio y mucho ojo porque estamos platicando mucho de lo que va a ser el preolímpico a cuántos meses estamos y demás pero antes en febrero tenemos reto de clasificatorio de americop entonces y se va a jugar contra eeuu en el grupo entonces desde ahí hay que empezar a pensar lo que se está haciendo y quién va a estar moviendo esto porque para 2019 estamos seguros de que ya no vimos a quién va a estar al frente de la selección y cómo va a estar conformada y quién va a ser el amigo de tal pero en enero tenemos que saber ya en la primera muy exageradamente en la segunda semana quién va a estar porque además hablando de que vengan todos que sean los mejores hombres yo te pregunto fuera de jorge gutiérrez alex pérez paco cruz cuantos cannes gustavo ayón quien te va a complementar el roster para poder competir en las dos en los dos torneos porque sabemos que no todos van a venir a la eliminatoria americop y cómo vas a competir con cinco hombres de alta calidad sólo con cinco más lo que puedas hacer de banca en un todo en un preolímpico pues creo que puede ser un muy buen momento para tener esa esa sangre joven en el caso de moisés andreas y le está yendo muy bien en la lnvp ayer lo veíamos en el en el juego contra sol es donde tiene la sangre fría y donde ha mostrado una madurez muy pero muy buena tienes a víctor álvarez tienes a carlos esati que dio muy buenos juegos panamericanos estrada que los estrada esto aunque alrededor de 70 puntos en las tres jornadas y que y que francamente ha sido una una sorpresa porque en los últimos años no le estaba yendo nada bien pero tiene razón o sea fuera de esos jugadores jóvenes creo que hay muy poco material dentro dentro de la liga está el caso de israel gutiérrez pero ya hay muchos muchos jugadores de esa generación de los 12 guerreros que ya están retirados y que que pero pueden aportarte a un nivel internacional no nos olvidemos de panamericanos el sufrir que fue en la pintura para iván denis con israel y con jorge camacho si lo pensamos al nivel nacional por supuesto israel y jorge siguen estando en lo más fuerte del ser un 4 y un 5 pero a nivel internacional mencionando las elecciones que decíamos cómo te vas a enfrentar con un israel gutiérrez en un caso muy hipotético a un daniel thais o un maxi clever qué haces en esos casos sí 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 es 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 muy complicado pero creo que quizás quizás para olímpicos con los cinco que mencionaste que están en el extranjero toscano pérez jorge gutiérrez incluso en una en una de esas que que pueda que no no paul bueno paul esto no no es de mi agrado pero yo no lo llamaría creo que tú tampoco pero este o sea hay hay buen material en el que en el que se puede sacar buenas cosas para para ir a competir y decir ok esta generación de los 12 guerreros no no está muerta y sigue y sigue viva porque salvo el juego del año pasado contra estados unidos donde se le ganó en el juan de la barrera pero fuera de eso han sido puras puras decepciones y entre mala organización las malas cosas que muchos jugadores se han retirado los comunicados de la asociación de basquetbolistas mexicanos la desorganización de ademeba han sido muchísimas malas cosas y este es un muy buen momento para para retomar para retomar las cosas y también quizás en el en el repechaje del de pero olímpico no te gustaría ver a gael bonilla nada por supuesto lo hemos platicado muchas veces lo que gael puede aportar esta selección a pesar de su juventud creo que lo que se mencionaba de ir paso a paso ya tiene que comenzar una nueva etapa gael y con ello no sólo lo mencionaría él sino también a diego willis un chico que sigue creciendo poco a poco que tiene ese roce internacional de estar en la nc doblea entonces también puede ser un buen aporte a lo mejor no está al nivel de gael pero te pueden fusionar a lo mejor que tú mencionadas a moisés andreas y está muy pareja esa pelea de quien pueda ocupar ese lugar porque además de que a él te puede ocupar a dos hasta tres posiciones exacto que que no es en el en el caso de diego willis que puede jugar a uno de uno pero gael pues sería un buen fogueo buen fogueo para él aunque seguramente tendrá un bailando muy pero muy atareado porque va a tener que ir al campeonato fibo américas u 18 que es una categoría menor de de él sí la verdad es que vuelve a ser un año complicado para gael en ese sentido pero se tiene que empezar a hacer este proceso de jóvenes porque también no nos podemos estar arraigados a 12 guerreros que caminen 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 los 12 guerreros sino que tienen que entrar la nueva camada que también está en jonathan machado que seguramente lo vamos a estar viendo en esa selección y que también habría que yo no están con alejandro reina y exacto y que jonathan machado israel gutiérrez ya tienen que darse cuenta pues que ya no son esos jugadores novatos ya tienen que dar un salto de calidad para poder para poder ser los próximos referentes de la selección mexicana que quizás en los últimos en las últimas convocatorias les ha fallado si no y ahora podemos ver que jonathan ya estuvo en un juego de estrellas representando a dorados ha ido creciendo más al lado de gustavo pacheco pero lo que dices si no se da el salto de calidad va a ser muy complicado que después de estos dos eventos de la eliminatoria fiba américo y luego los pro olímpicos estemos todavía pensando que este equipo porque ojo también no hay que quedarnos de memoria corta porque la última médico méxico ganó un bronce entonces no podemos dejarnos a que ahora no clasificamos y ahí sería un golpe bastante fuerte y va y sería una traba muy muy dura para lo que sea la organización del pro olímpico también maestra lagarda lo he dicho muchas veces usted tiene una mina de oro en sus manos pongas a trabajar haga las cosas bien y que el básquetbol mexicano evolucione de un siguiente paso y cuelgue esa medalla diga yo fui yo fui quien ayudó al básquetbol mexicano nos vamos al medio tiempo vámonos a radiotera jorge y porque todavía hay bastantes cosas por de qué platicar ya venimos más frescos después de plantear la táctica al medio tiempo pero desde que desde que terminó el mundial de china 2019 y se sabían los equipos que iban a participar en en este en este repechaje pero olímpico las 24 selecciones se sabía que era muy complicado para méxico era muy difícil conseguir ese ese boleto olímpico sin embargo de los cuatro grupos que tiene los 12 más bien los de los cuatro grupos que conforman este estos cuatro torneos creo que a méxico fue de los latinoamericanos el que le tocó bailar con con la más fea porque en el caso de puerto rico de 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 brasil bueno brasil está en el mismo grupo pero de dominicana pero les tocó muy complicado lo que lo que les va a conseguir ese ese boleto olímpico si en cuanto al sueño creo que méxico le toca el más imposible si lo podemos decir así y también venezuela hay que pensar que venezuela se va a estar enfrentando ante corea y lituania lituania una selección que va a estar jugando en casa y que siempre es fuerte que la última década se caracteriza por estar entre los mejores días de fiba y por la otra parte dominicana y puerto rico dominicana le toca la gran suerte de nueva zelanda pero la mal y terrible suerte de la tragedia la tragedia entonces de ahí pues hay que empezar a cortar cosas al dentro de los latinoamericanos contando también uruguay que primero se está enfrentando a república checa y también turquía creo que si podría ser más suerte que méxico podría ser puerto rico porque le toca italia y senegal senegal quedando a deber muchísimo aunque italia en el dos mil dieciséis nos lo cruzamos igual en el repechejo por el público y era un equipo muy complicado si y ahora lo voy a volver a hacer la verdad es que a pesar de no tener grandes nombres que belinelli ya no esté en su mejor momento sigue dando mucho que la selección en china jugó bastante bien entonces ahí es donde se juega todo puerto rico en ese partido la verdad y puerto rico pues nos sorprendió en el mundial si tiene muy buena participación manejo una familia con un corazón bastante grande que le dio mucha pelea españa que después de que dijeran ellos no pasan fase de grupo se pudo colocar entre los mejores dieciséis del torneo entonces sí sorpresivo lo de puerto rico eso creo que es lo que tenemos que también considerar que puerto rico tiene más posibilidades de pasar la primera fase siempre y cuando como todo el equipo latinoamericano que llegue completo el momento sin lesiones un david huertas como el de mundial javier mojica y por igual que a lo mejor se puede pensar que ya sabemos que también los jugadores nba toman de manera distinta unos olímpicos entonces ahí sabemos lo que te aporta a ver pero tú dijiste en este mismo espacio no sé si en esta misma banca pero en el en las épocas mundialistas tú dijiste serbia campeón del mundo y no solamente campeón del mundo campeón del mundo seguro así así dijiste pero pero más que nunca la responsabilidad de arrasar por completo en su grupo en su mini torneo tiene todo y además en ese en belgrado o sea no no hay no hay posibilidad de que serbia pero y creo que tendría que ser una tragedia pero sería sería mayúscula para que serbia no clasifique y hay que pensar en algo serbia se cae en cierto momento cuando pierde a todos después de pelear tanto tiempo con jokic para poder llevarlo al mundial y ahora viene otra vez esa pelea que quiera venir bogdano y que quiera jugar yo que quiera estar mariano y que quieran estar todos pero sin embargo tiene que clasificar con todos ganados serbia tiene que ganar los tres partidos sí o sí y de manera dominante porque se sabe que es un fracaso y que fue una pena nacional que no se consiguiera ni una medalla en no te quieras justificar no es latinoamericano en el caso de canadá pero también compartimos el mismo continente pero también canadá va a ser parte ellos van a ser locales en en este en este repechaje victoria exactamente y ya hay varios nba que han alzado la mano y que diga que dijeron yo quiero poner mi semilla para que canadá clasifique a los a los juegos olímpicos entre ellos llamar murray de los noveds y decías alexander de oklahoma exactamente también este rj barrett de los knicks nike el alexander walker de los pelicans bratzis que también puede ser que esté colando entonces canadá es el favorito es otro de los de los de los que tiene que conseguir sí o sí ese ese boleto olímpico si sin duda es el favorito dentro de este último sector y la pelea verdadera está en el juego entre grecia y canadá ahora grecia va a tener un rey pitino en la banca que sabemos lo que trae desde louisville a pesar de todo lo que pasó fuera de la cancha y que consiente mucho a sus jugadores exacto entonces habrá que ver si se puede contar con los ante tocumpo que tanto se puede confiar en la camada que juega en la euroliga y de ahí parte porque hay que pensar algo si república checa hizo un buen mundial turquía a pesar de los nba tenía que hacer mucho más y se quedaron se quedó corto y república checa fue una sorpresa pero para que te repitan en unos preolímpicos lo veo bastante complicado y pensar que canadá no sea el que pasa al igual que serbia también sería una tragedia sí exactamente muy complicado ya nos vamos al último cuarto tenemos que cerrar bastante fuerte vamos a hablar de los juegos de nba aquí en méxico 12 y 14 de diciembre no se los pierdan y ahorita regresamos con eso y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Que ilusionan bastante y no solamente porque venga la NBA aquí a México, porque eso ya han venido, ya son cinco años consecutivos que vienen con juegos de temporada regular, sino porque hemos visto una campaña muy pero muy buena, tanto de los Mavericks, que ver a Lukita Donchich es, o sea, a mí me emociona demasiado. Y también ver a este nuevo Blake Griffin que en el 2010 vino en un juego de pretemporada y que era ese jugador de segundo año, el que volcaba el balón, el que era muy explosivo y que ahora vemos una evolución a lo que ha sido la NBA en cuestión de triples, el tiro de larga distancia, de media, que ya lo maneja muy bien Blake Griffin. Y también ver a Devin Booker. Devin Booker está teniendo un temporadón y estos sons, yo creo que un poco se lo esperaban, pero estos sons son para llegar a playoffs y cortar esa racha de nueve cursos consecutivos sin llegar a postemporada. En el caso de los Spurs, sin duda es el equipo, exactamente, y Tim Duncan en la banca. Y Becky Hammond también, el regreso de Dante Murray que sigue, la Marcus Aldridge. Demar de Rosan. Demar de Rosan por ahí no nos da una sorpresilla, como se comentaba en redes, pero también no podemos descartar a los Spurs. Los Spurs no pueden tener su mejor temporada por la falta de jugadores, pero seguramente hay que considerarlos en estar peleando ese séptimo y octavo lugar. Y, o sea, yo sé que tú eres Maverick. Mira, de una vez México, Latinoamérica tienen que seguir a los Dallas porque vienen por lo menos 15 años de ver a Luka, a lo mejor junto a Porzingis, y va a ser una alegría tremenda no solo para mí, sino para todo el que se convierta en Maverick ahora. Ahí te ganó un poco el corazón, pero creo que como México, como país, y también a los aficionados que les gusta el baloncesto aquí, pues empezar a ver esta nueva etapa de los Mavericks, este giro de 180 grados, ya sin Dirk Nowitzki, la etapa gloriosa que fue con el jugador alemán, pues es un lujo, es una gozadera, como diríamos nosotros los chavos. Exacto, porque aparte, Dirk ahora ya tiene una calle en frente del American Airlines Center, o sea, ese nivel, que seguramente va a ser un salón de la fama. No seguramente, va a ser. Sí, va a ser. ¿Y cómo cambió el chip en una temporada de que, ok, se fue Dirk, pero hoy está Luka, y lo acompaña Kristoff, y lo acompaña un Tim Haraway Jr., que al parecer Rick Carlisle ha encontrado lo que nadie pudo en Nueva York, que viene un Dwight Bagwell que sigue siendo seleccionado canadiense, la sensación de tener a Marjanovic, un Barea que puede seguir jugando ahí, aunque sean pocos minutos, y sigue produciendo. La verdad es que hay algo interesante en Dallas. ¿Cómo se llama, no era Jovi Ferrell, el novato, el jugador de segundo año de la misma clase de Luka Doncic, que es proveedor? Jalen Bronson. Jalen Bronson, o sea, también. Ha crecido muchísimo, se ve un jugador que ahora sí tiene las ganas de dirigir a un equipo cuando está en la cancha, porque Jalen lo veíamos, y a veces tenía que cederle el balón a Luka en el primer año, porque no conectaba nunca. Y ahora ya lo ves repartiendo balón, atacando el aro, teniendo más triple, y la verdad es algo que necesitaba mucho Dallas desde hace tiempo, porque no podíamos confiarnos en que Luka fuera los 40 minutos el movedor del equipo. Exacto, muy complicado. Un J.J. que ya no puede jugar más de la mitad del partido, que no encontrábamos, sí que en Daryl May, que aunque Tim Hardaway a ver si es usarlo de uno, es bueno ver a Jalen Bronson tener un mejoramiento en esta segunda temporada. Y también otro jugador que no hay que olvidar mencionar, salvo que pase algo extraordinario, bueno, no extraordinario para él, porque desafortunadamente ha pasado muchas veces, pero en el caso de Derrick Rose, también es un jugador que seguramente se le va a recibir con mucho cariño, porque su pasado Bull, o sea... Revivió a muchos aficionados mexicanos de Chicago. Exactamente, así es, y Derrick Rose incluso hace poco, ya promocionando un poco el trabajo de uno, en una entrevista para el sitio oficial de NBA México, decía que no tenía conocimiento del cariño que lo tienen los mexicanos, pero seguramente va a ser uno de los jugadores recibidos con más cariño y que cualquier cosita que haga, hasta cuando vaya al baño, la afición va a explotar. Sí, claro, y si viene también creciendo Detroit, que normal, o sea, teniendo a Dwayne Casey, que también poco a poco se va avanzando en la temporada, si llegan encarregados estos Detroit Pistons con Andre Drummond... Y Andre Drummond, o sea, los dobles dobles que ha tenido durante este inicio de temporada, bueno, no silenciosos, pero... Pues sí, para la temporada que está teniendo Detroit, la verdad es que se le ha quitado la atención a lo que está haciendo Andre, y que, te digo, mientras crezca Detroit y llegue en buen momento a México, se va a apreciar demasiado ver a Derrick moviendo el balón y que esté atascando la Brake Griffin, o Andre? Va a ser muy bueno lo que va a pasar ahora, ya lo decíamos, el 12 y 14 de diciembre en la Arena Ciudad de México, y nosotros nos despedimos desde el cuartel general 2345, ahora el titular de este espacio de Mundo Básquet, Ángel Sepúlveda, le tocó estar atrás de las cámaras, les mandamos un saludo y coméntenos qué es lo que más esperan de estos Juegos de NBA México y a quién les gustaría ver como entrenador de la selección mexicana. Jorge, nos estaremos viendo pronto allá en la Arena Ciudad de México. Así es, Charly, no nos podemos perder este juego, los juegos. Ya sonó la chicharra, nos vamos a descansar y la próxima semana nos vemos. Gracias.